Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc admite que su compañero de escudería el español Oriundo Madrid Galo San Junior hizo un mejor trabajo durante todo el reciente fin de semana y bueno, como sabemos el piloto monegasco fue segundo en el reciente Gran Premio de Albert Park luego de haber arrancado desde el quinto lugar quedando por detrás del español Oriundo Madrid o sea el madrileño Carlos San Junior y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Charles Leclerc aceptó que su compañero de equipo lo superó este fin de semana y duda que hubiera podido desafiarlo por el triunfo en el reciente Gran Premio Australia y bueno, como sabemos Scudrey Ferrari cosechó su primer doblete desde el Gran Premio de Bahrain de la temporada 2022 con Carlos San Junior consiguiendo el tercer triunfo de su trayectoria y el segundo lugar fue para el piloto monegasco Charles Leclerc detrás de su compañero de equipo que lideró la mayor parte de la competencia luego del abandono del neerlandés actual tricampeo mundial Max Verstappen y bueno, como sabemos el piloto monegasco fue el más rápido de los dos pilotos del equipo con cuartel central domicilado Maranelo durante los entrenamientos pero en las clasificaciones la carrera fue superado por Sainz y bueno, Leclerc tenía el potencial para llegar a la primera fila pero un error en la Q3 lo comprometió toda su competencia y piensa que se le escapa una gran oportunidad de victoria y bueno, aparte de eso admitió que su gestión de neumáticos no fue buena y bueno, por mi parte tuve que luchar un poco más en el segundo steam en los primeros, con los primeros duros no gestioné bien los neumáticos pero el último steam fue más positivo pero el primer y segundo lugar fue lo mejor que pudimos hacer bueno, al ser preguntado acerca de que si se sentía que podría haber desafiado su compañero escudería por el triunfo Leclerc fue sincero y esto fue lo que le aseguró no creo que fuera posible atacar a Carlos en el primer steam teníamos que protegernos por detrás así que tuvimos que parar un poco antes y a partir de ese momento Carlos fue más rápido y con mi neumáticos tuve problemas creo que en el movimiento que hicimos en la primera parada me quedó claro que iba a ganar pero una vez más Carlos ha hecho un mejor trabajo durante todo el fin de semana al menos desde la clasificación hasta la carrera y definitivamente merece esa victoria así que estoy muy feliz por él y muy feliz por el equipo son puntos realmente buenos llegamos al fin de semana diciéndonos que teníamos que maximizar nuestros puntos y que no había nada que pudiéramos haber hecho mejor estoy muy feliz por esto se aseguró para añadir el piloto oficial de Scuderia Ferrari bueno para finalizar el piloto Monegasco le pidió al conjunto con cuartel general domicilio de Maranello que se mantenga cauta y que continúe trabajando duro y bueno todos estamos muy contentos pero hay que mantener los pies en el suelo hemos hecho una buena carrera la que hemos ido rápido pero hoy no estaba Max Verstappen que es la referencia en cada carrera tenemos que estar satisfechos con el trabajo realizado pero sabemos que todavía no estamos al nivel de Red Bull en carrera así que también sabemos que somos el equipo que más ha mejorado en los últimos seis meses y eso me da mucha confianza de cara al futuro y con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao